¡Hola a todos soy Marki Locura! Estamos en otro vídeo más y bueno, antes de empezar con el vídeo os quiero decir que digo hola a todos, soy Marki Locura. Hay una confusión increíble en mi vídeo que mucha gente dice, ¿qué dices en tu intro? O sea, hola a todos soy Marki Locura, ¿qué pensáis que decir? Ponerme en los comentarios, ¿qué pensáis que digo? O sea, hola a todos soy Marki Locura, uno dice, hola a todos soy Marki Locura. Hola a todos soy Marki, a ver, sé que no sé vocabularizar muy bien, pero es hola a todos, soy Marki Locura. Bueno, bienvenidos a otro vídeo más, hoy os traigo una partidita con la, bueno, con la nueva arma que han sacado dorada y épica, bueno, legendaria y épica, me da igual, la famas, ¿no? Todo el mundo la conoce por la famas, así que la famas. Os traigo una partidita con esa arma, bueno, empiezo la partida, formé un poquito de material porque estaba en una vending machine legendaria. La pillo y pues reviento a todo el game. Bueno, impresionante, ¿no? Lo acabo con esa arma, está muy chula, pego bastante headshot, está muy guay, ¿vale? O sea, seguramente la vaya a usar más. No igual que la SCAR porque estoy volviendo a empezar a hacer el tema de piqueos, quiero perfeccionarlo más porque ya la AK y la SCAR, bueno, o sea, la AK, perdón. Pero ya, ya la sé usar bien, los tres, bueno, las tres acá, la blanca, la... Que no me enrollo más, tío, dale un like si os gusta, os dejo un inicio de una partida super épico y después os dejo la partida con la fama, ¿vale? Así que nada, dejad like que ahora mismo es quien twitcha, jugando solo versus ecuato, solo, no sé, contaron mi vida, votando, saltando, pegándome a mí mismo, venirse para el Twitch si estáis aburridos. Cuenta también activa y se lo quita al tío, me lo quedo yo. ¡Eh! Tírame allí, David, ¿dónde está noqueado el tío? ¿dónde está noqueado? ¿dónde está noqueado? Tírame. ¿Dónde está noqueado? Corre, ve, 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 tírame, tírame, tírame. Allí, allí. Tres, dos, uno. Esto es gualda, eh. Está quedando super épico, eh. No te mueres, no, por caída. Dios, esto ha quedado. Esto es clip. ¿Pero qué estaba haciendo el tío? ¿Estaba parado o algo? Va a estar ahí en esa casita que os he enseñado. ¿Recordáis? ¡Ah! ¿Pero qué hace? Casi me meo, chavales. Es que voy a mear, que me meo, niño. Obviamente casi todo el mundo entiende inglés ya a estas alturas de la vida. O casi todo el mundo estudia inglés o hace por entender inglés. O lo entiende, porque tampoco es tan difícil. Es un puto decir. Pero que lo entiendan perfectamente un 10%. Y yo soy un... Y ojo, yo no tengo ni puto ir en inglés, eh. No me la estoy dando de chulo. Eh, guay. Que yo sí he... Seguramente... De todo el mundo que está aquí ahora mismo... Casi todo el mundo entiende mejor inglés que yo. Pero mi inglés es una mierda. Me defiendo, pero es una mierda. Ya lo dice, vale, fío, pues. No, no me acordaba que vosotros podéis mutear eso. Es que cuando juego mal me tilteo mucho, tío. Soy muy insoportable. No sé por qué, tío, pero soy así. ¡Hostia! No sé por qué, tío, tío. ¡Vamos! ¡Que no, coño! A ver, vamos a probar esta mierda, ¿no? ¡Como me debo! ¡Buah! Por un momento casi me muero, tío. ¡Coño, qué susto! No me lo esperaba tan ahí, ¿sabes? A ver, vamos a probar el nuevo arma, a ver. ¡Coño, qué susto! Así os puedo decir más o menos mi opinión de una partida entera jugando en esta arma. Ya que hemos tenido la leque de encontrarlo ahí. Aquí ya me vi que fuera para mí. Tiro, tiro, llevo. Voy a throwear hoy. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro. Ah, te he matado. Te he matado con el pico, te he matado con el pico. Para... Para... Mañana veo añadido en el comando de SCAR. No uso SCAR ni AK, solo fusila. Da el salto de ráfaga. Tiempo al tiempo, my friend. No. Nada más, tengo que empezar a usar más las de tiro a tiro para acostumbrarme a piquear con ellas. O sea, las sacas y eso las voy a empezar a usar solamente... O sea, las voy a usar poco. Voy a ir alternando entre ambas, pero las voy a usar poco. La voy a usar menos, por así decirlo. Lo que juegan en SCO saben que esta arma es la FAMAS. Yo creo que aunque no juegue a SCO... Se me dio un tiro. O sea, aunque haya jugado cualquier juego de tiros, siempre está la FAMAS. Yo creo que... En muchos sitios está la FAMAS, ¿no? No solo en el CS. De hecho, esta forma de arma, tío, es que no me jodas. Es mundialmente reconocida por FAMAS. Porque es muy FAMO. Es que... Tema de quedarse apuntado así... Tarda... Bastante más de la AK que una AK normal, ¿eh? Bastante, bastante más que una AK normal. No sé, no sé, no sé. La quiero probar así... Quietecita. ¿Coneciste el juego de Operatiom 7? Operatiom 7. Yo a lo que juego de... A lo que es... A los juegos que juego mucho son a los Rainbow Six. En la PS. Sí, sí. Yo tenía una PS3. Una PS... Una PS3. Yo tenía una PSP... Y... Estaba super viciado a los Rainbow Six. No sé cuánto juegues, pero juegues bastante. Era una puta mierda el juego. Pero en su tiempo yo me vicié... Bastamente. Cuando digo bastante, digo mucho. ¿Sabéis qué juego os digo? Bueno, ¿sabéis qué juego es en los Rainbow Six? O... Ni puta idea. Soy ya demasiado viejo. Me he quitado vida. Rainbow Six y Xe... Es la pocha... En PS4. No, no. Yo he jugado a los de PSP. Era... Era diferente yo. Yo soy diamante en el Rainbow Six. Ya es una puta mierda. O sea, hay millones de juegos mejores. Pero... En su época. Que puede ser... Me han visto, ¿no? Si no me han visto esta... Has mirado para acá, tío. Si has saltado... O sea, ¿para qué saltas? O sea, ¿para qué te haces el Pro saltando mirando para los lados y luego no miras? No me han visto, tío. ¿Por qué te haces chulo así mirando así para atrás y todo el tema? Si es que no me han visto. Han mirado para acá y no me han visto. Me mola el sonidito, tío. ¿Has visto que van a poner unas manzanas? Lo he visto en Reddit... No, ¿dónde lo he visto? Bueno, me lo habéis dicho vosotros, pero lo he visto por un post o algo, el tema de la manzana, pero no lo he visto in-game, ¿sabes? O sea, no he visto ninguna puta manzana en el suelo. O sea, no sé. Tendrá un mazo poco de raid para que salga, ¿no? Algo. Si no, no lo entiendo. No, ¿qué coño hay aquí? Ahora está por la madrid ya. La verdad es que la necesitamos. Jesúsito Gamer, Jones2000, Elias Perena, Tiago, Jisu, gracias por los ocho meses. Y a los otros, bienvenidos a los locuritos pequeños. Hoy estoy un poco throwing, ¿eh? Os lo voy avisando. Mañana ya estaré mejor. Y pasado ya a una de una. Ahí debajo puede haber gente, no tengo ni idea. Ya está en el juego, yo me encontré unas cuantas manzanas ya. Pero, ¿cómo se encuentran? O sea, ¿en cualquier árbol o algo o qué? O tiene que ser especialmente en uno. O es algo aleatorio. O sea, en plan... Si lo rompo me da una manzana o algo... ¿Qué? No tengo ni puta idea, ¿sabes? O sea... Debo parecer top ignorante ahora mismo, pero es que no tengo ni idea. En el suelo cualquier árbol es raro. O sea, me tenía que dar headshot. O sea, no me podía dar en otro lado que la cabeza. Con la puta... Una que ha disparado a la puta aleatorio. Ahora, amigo, yo no te quiero insultar. Esta bala da menos... TSM puto. Se llamaba. TSM puto. No sé, me parece un poco... No dan balas, ¿eh? La manzana está enfrente a los árboles... Árboles que está después de pasar por el túnel enfrente del tomatotown. ¿Es donde más salen? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Esto cada vez se parece más al Minecraft, chaval! ¡Mira, mira! ¡Me ha metido short, tío, nito! ¿Se parece más al Minecraft este puto juego o qué? ¿En vez de evolucionar, va para atrás? ¡La mamá! Mira, mira, ya al fondo hay un tío. Vamos para allá. ¡Es cool, dad! Gracias por la sub. ¿Te mola? ¡Ah! Pues no siempre vas a... O sea, no sé. Es muy random lo de las manzanas. O sea, está chulo, la verdad. No... No está mal. Solo que... No sé en cuáles árboles aparece o cómo aparece o qué proporción o si es random, ¿sabes? Esa mierda... Debería saberla porque me pueden... Servir, ¿no? Creo que aquí arriba hay alguien. Exacto. ¿Por qué me parece tan mala persona, tío? ¡Adiós! Venga, tonto. A dormir un poquito. Te hace falta. Es chulo, chulo. Mi pirulo. Mi pirulo. Oiga, señora. Lo he hecho. Lo he hecho, ¿eh? Lo que vas a hacer. ¿Qué armas crees que falten en el juego? A mí el tema me da... A mí me da igual lo que metan. A mí me da igual todo realmente. O sea, si meten armas, perfecto. Si meten un nuevo mapa, perfecto. Si tal, me gusta. No sé. Si hacen cosas, me gustan. Todo lo que haga. Que sea meter armas. Meter skins. Cambiar el juego en el tema visual. Poner un nuevo mapa. Tal. Me gusta. Todo, todo lo que hagan me encanta. Ahora, si ya me meten en este delay del arma, pues ya me cago en todo tu puta madre. Básicamente. Pero todo lo que sea en skins y tal, yo no me voy a quejar. O sea, meter armas. Modos de juego. Todo lo que sea visual y no sea... O sea, visual este tiquito esta mierda. Está bien. Lo único que no me gusta, eh. Cuando meten un cambio... De meter delay, por ejemplo. Esa no me gusta. Que jodan la jovenidad. Como la jodieron. Eso es lo que no me gusta. Pero los cambios normales de esto te... Sí, también. Maté una manzanita que te regenera el 5. Súper innecesario. Pero bueno. Ahí está, ¿no? No hace daño a nadie y... Y tampoco está tan mal. O sea, está bien. Pero... Súper innecesario. ¿Alguien ver? ¿Alguien? ¿Recoil le hace falta? ¿Recoil? Pues sí. No, no me vendría mal este juego. ¿Qué opinas de las manzanas? Pues yo qué sé. Súper innecesario. ¿Alguien le ve necesario haber metido manzanas que gelen 5? ¿Que están bien? Sí. ¿Alguien le ve necesario? Plan 10. ¿Qué digas tú? Si no hubieran metido manzanas, tío... Es que yo no jugaba a este juego. Es que qué asco, tío. Si quitan las manzanas vais a dejar de jugar al juego. Como si quitan, por ejemplo, las caras. Yo que sé. Alguna movida. Más o menos. Que la P... Que la P es necesaria, las manzanas. ¿Para qué exactamente? Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Un puto pato, tío. Me encanta la vida. La vida. Sí. La vida. Qué sana en la vida, eh. Súper sano. El chaval ese ahora mismo tiene que estar rompiendo cosas en su habitación. Manzanas no sirven para nada, Julio. Pero para nada, 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 eh. El pato lo quiero pillar, tío. ¿Dónde estás? ¿Patito? ¿Pato? ¿Pato? ¡Ah, pato! ¡Ay, pato! ¡Pato, pato! ¡I don't wanna die, pato! ¿Viste la que liaron con la semana 3? Estaba todo ultra bugueado. No estaba yo. Así que, pues... O sea, no estaba, que no estaba en casa. Así que no lo he visto. Tanto lo han liado. Guau, me había quitado vida, tío. Podría haberme comido una manzana y tal, ¿no? Ajá, está ahí. Pero ¿cómo se puede ser tan guardo, tío? Guau, es que... Te voy a matar de una forma súper asquerosa. Te vas a dar cuenta, amigo. Guau, me maté, tío. ¿Son útiles cuando te hacen poco daño de caída? Sí, a ver, que son útiles, son. Porque yo no digo que no, pero me refiero de que, yo que sé, hay cosas más... O sea, a ver, que está bien, ¿sabes? Pero que no son más útiles. Porque no te los encuentras en un sitio súper exacto. Si me están diciendo que es aleatorio, no puedes saber cuándo... A ver, que sí, que está bien lo de las manzanas, pero que... Hay más cosas, ¿sabes? Hay más cosas, ¿no? ¿Cómo se hacen las manzanas? ¿Cómo se hacen las manzanas? ¿Cómo se hacen las manzanas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!